El reto, el reto, el reto de Atreyu, el reto de Atreyu, oh yeah, quien ha ganado esta semana, pues Ana, 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 la supergirl Ana, oh yeah, perdón, ey que pasa people, soy Atreyu, ese soy yo, oh yeah, y esto es el reto, el reto que hago semanal, Os lo presento a todos, ¿por qué? Porque, oye, ¿qué ha pasado? Estoy muy, 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 muy decepcionado, sí, solo Ana ha sido la valiente, la valiente de hacer el reto de esta semana, y por supuesto ha ganado, por supuesto ha ganado, no sé, a lo mejor la culpa es mía, eh, os lo he puesto demasiado difícil, yo creía que era super divertido, no lo sé, Ana, dísnoslos tú, yo te veo aquí super frenética, cambiando de alma constantemente, cada vez que matabas a uno, Cambiar de arma, yo lo veía super divertido, quizás era un poco lioso, porque igual os quedáis sin balas, o lo que sea, no sé, no sé, no sé, pero yo no soy tan exigente, oye, que yo luego me miro los vídeos, y si hay algo, alguna pequeña cosilla, tampoco, no pasa nada, el día, pronto, 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 y espero que os espabiléis antes de que llegue ese día, eh, habrán sorpresas, habrán sorpresas con los retos, Eh, claro, todo, 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 todo tiene, todo tiene su qué, todo tiene su qué, y claro, si ahora veo que no estáis ahí, pues, igual no, tampoco podéis estar, eh, yo os lo aviso, eh, no, hombre, no, todo esto, lo digo sinceramente, lo hago para que os lo paséis bien, para que os lo paséis bien, y si el reto a lo mejor de esta semana no os pareció, no os gustó, pues bueno, solo me lo tenéis que decir, y ya está, no pasa nada, cada semana hay un reto, y bueno, lo de, lo del regalo, ay, lo regalo, uy, 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 se me ha escapado, bueno, quizá haya, hayan cosas, vale, más adelante con los retos, quizás, tengo que pensarlo, tengo que valorarlo, a ver, depende, claro, si veo que cada semana solo participa uno, pues, pues mal rollo, al final conseguiréis que acabe, no haga más retos, básicamente, porque veo que nos gusta, más que nada por eso, De todas maneras, un millón de gracias, Ana, eres la mejor, has ganado 33-0, vamos al reto de esta semana, que promete, yeah, el reto, el reto de Atreyu, sí, 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 aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cojones, a ver, a ver esta semana, a ver esta semana, que os pongo, vamos a hacer algo, inédito, ¿no?, algo especial, algo, wow, sí, va a ser algo a vuestra puta bola, sí, tal cual, tal cual, ¿por qué? Porque vamos a ir a configurar partida Editar reglas de la partida Límite de tiempo 2 minutos y medio, vale Vamos a poner 2 minutos y medio Límite de puntuación ilimitado como siempre Ajustes generales Minimapa activo siempre, vale Lo demás tal cual No toquéis nada El mapa nookdown contra todos Vale, ajustar bots como siempre Enemigos 11 recluta Y que más Ya está, ya está, ¿por qué ya está? Porque vais a usar Lo que os dé la Puta gana, vale, voy a titular así El reto de hoy A vuestra puta Puta gana, puta, puta Puta, pues eso Os voy a enseñar Lo que me he cogido yo, vale Mi humilde Mi humilde clase, vale, voy a ir con la PW57 con cargador rápido Cañón largo y empuñadura Peso ligero, chaleco, antibalas, carroñero Condición extrema, vale No hace falta que me digáis Ay, podrías haberte puesto esto No, es que me tenéis que ganar Me tenéis que ganar No me deis consejos Me tenéis que ganar Vale Y para ganar me tenéis que probarlo También Porque tela marinera, eh Estáis un poco vaquillos Y bueno Las rachas Las rachas también Podéis poneros la que queráis Vale Va a ser cuestión de que en dos minutos y medio Hagáis todas las bajas posibles Vale, people Así que Nada más que decir Voy allá Como siempre En directo A ver ¿Qué cojones me sale? No se me ha dado Me ha dado la risa tonta Es que No es que estoy nervioso Estoy Emocionado Estoy emocionado Porque promete Esto 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 promete Ese Remudidamente Épico De la bataza que va a haber Voy a hacer mi tuquito de respawn Voy a esperar unos segundos Vale Ahora Ya Si así no salgo ahí En el vertedero de coles Venga, vamos ya a empezar Vamos a empezar ahí a saco ya Hombre Venga, venga No os escondáis No os escondáis No, ya Tengo la manía mucho de recargar Y precisamente Me he cogido este arma Para no tener que Recargar constantemente Así que voy a tener que aprender Sobre la marcha Pero bueno Eh Tú ¿Pero dónde vas, tío? A ver, si estás en plena pelea No te pires No te pires Tengo Tengo una Estrategia Bueno Se puede llamar estrategia La de centinela La voy a meter aquí Hard Y si llego Supongo que llegaré a los perritos Ya en el hambre Lo que no voy a hacer Es tirarlo A la vez Eh No, porque Si no Como que Uno se quitan a los otros Las bajas, ¿no? Ya voy a aparecer Eh Eh No me mates Que llevo inexorable Yeah Si no Ya voy a estar yo dando Suficientemente vueltas Como loco Porque Seguramente Cuando esté todo ahí Matando Que te caes Ahora Vale, vale He llegado súper rápido El hambre Oh my god Esto mola Esto mola Esto mola Ya está Uh Ojalá esto pasara En una partida de verdad Sería la puta bomba Me encanta Vamos Es implacable Oh yeah Venga, venga Ya tengo otro centinela Que lo vamos a meter Por la casca Ya Si cubrimos dos flancos Yeah Vamos Triski, triski, triski Oye, me gusta la pw La voy a usar en algún gameplay Joder Vaya puta matanza Dios Vamos perritos Creo que vamos a tirar Ya mismo el enjambres Si, porque Si, porque el tiempo También apremia Ahí estás Venga Además ya mismo Tengo otros perritos Joder Vamos Me encanta, me encanta Bestia de guerra Bestia de guerra Wow, wow, wow Vamos otros perritos Ya Ah No me lo puedo creer No me lo puedo creer El tonto del cuchillo Nars Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada Que no con da el pánico Ya llevo 85 Vamos, vamos 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 Perritos, perritos Y enjambres Vamos Aquí estás Aquí, respawn, respawn Estoy en pleno respawn Yeah Venga, ya tengo otros centinelas Otros centinelas Que lo voy a plantar aquí mismo Clash, clash Ya Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Madre mía Uh, matanza, matanza, matanza Uh, uh, uh Me encanta, me encanta Me encanta Que subidón da matar tanto, tanto Tantísimo Madre mía Y segura Como seguramente me ganaréis Como siempre hacéis Madre mía Madre mía Madre mía 129 Uno más 130 Oh, oh, oh Me ha encantado People, people People Me ha encantado 130 Si no lo intentáis Es porque os gusta aburridos Así de claro Así de claro, people Porque esto es la puta bomba Me ha encantado Mira como corre Corre, perdigón Corre Jejeje Colleja Colleja con la mandíbula Oh, ya Bueno, people Pues lo he dicho Espero Que os queráis Divirtar un ratito Con el reto ¿Vale? Os lo digo en serio Os lo digo en serio Es muy divertido Y además si ganáis Coño Salís en un gameplay En YouTube ¿Pero qué más queréis? Oye, que Igual de aquí Un tiempo Soy famoso Y ahí estaréis Oye Mejor ahora que después Hola, people Dale a like Comentar Suscribiros Y compartir Dale a like Dale a like Y dale a like Oh, ya Os va a dar una sonrisa Que una nuclear Bye, bye Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Bye